¡Hola, buenas! ¡Aquí leos ruedas! ¡Estamos en el taxi! Podéis volver a casa para dormir. Tú vas a hacer eso más, por favor. Hemos conseguido dinero. De momento tenemos... Tú vas a conseguir dinero, nosotros estamos... Cosas que hacer, de momento. Es importante tener cosas que hacer. Y voy a intentar dormir yo. A lo mejor, si duermo yo... Sí se puede, sí se puede, seguro. Si yo duermo, os dormís vosotros. No creo. Yo creo que sí. Llevo un cuarto de isla recorrido. ¡Madre mía! No, tiene pinta de que es el host. ¿Qué no? Que tarda un buen rato. Tarda un rato. El host porque no es de noche aún. Es un patriarcado. Que no es de noche. Espérate a que llegue la luna. Solo hay que mirar la ruedecita. ¿Que llegue la luna? Antes hemos dormido cuando era la luna pura, ¿o no? No lo sé, pero tiene pinta de que será eso, ¿no? No lo sé, porque si no duermes cuando está en amarillo, por así decirlo, no te deja. Te sale un error. O sea, te dice, oye, que tienes que dormir a la noche. Voy a esperar que sea de noche a noche, pero... Espérate que esté en la tienda. Vaya, sé que se bugue. Queremos nuestro... Tineritos, tío. ¿Qué hijoputa se ha pirado de la tienda? Claro, es de noche. Tiene familia. Lo he vendido en... En el mercadillo, ¿eh? No en la tienda. No, pero en el mercadillo también tiene familia. Quiero decir que la forma de vender, os la explico. Tienes que dejarlo en una mesa que pone Shell. Y luego darle el botón derecho a la mesa. No a la cosa, si no la recoge. No sé si me explico. Gracias, Sara. Ah, vale, ya lo veo. Te estoy observando, Neowar. No, a los bichos me hacen que no se puede. ¿Estás en la cama? No, no sé. Deja observar y me detén en la cama. Pero que no estoy en la... ¡No, no me mandes a dormir! ¿Estamos locos o qué? A la cama ya. ¿Te has pensado, loco? Quiero jugar. ¿Te deja Neowar? Ah, vale, 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 vale. Lo pilles raro, ¿eh? Es bastante raro. Primero hay que poner place y luego vender. Sí. Vale, pues venga. Vale, los bichos se venden. Ya lo sabéis. Todos se venden, ¿no? Ah, los bichos, dices. ¿Cuánto valen? No sé, me ha dado 18 por una mariposa. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, pues ya tenemos cosas que hacer para ganar pasta. No, la cuarenta y dos, una, ¿eh? ¿No sé a qué has vendido varias de golpe? No, he vendido de una solo. Pues mira, voy a intentar dormir y lo que haré es primera inversión en una booknet. No, hay que hacer lo del... No, hombre, no, que eso vale 2.500. Primero quiero un... ¿Y para qué coño he estado haciendo dinero? Es que vale 2.500. Lo que hay que hacer es hacer las camas. Ah, no. Porque era dormir uno solo, es verdad. Alex, probé lo de la camita. Ya, estoy durmiendo, no... Parece que solo... Espérate, espérate, que queda poco para la luna. Quédate un rato, aguanta dos minutos. Claro, es que yo creo que a lo mejor ha llegado la luna y se ha pasado automáticamente, ¿me entiendes? No, porque se va a pasar. No sé. ¡Oh, mira! Ya está ardiendo Feral Sleepy. Empezamos a tener sueño. Entonces ahora tengo sueño y ahora qué? Me echo y ¿qué pasa? Estoy durmiendo. Duérmete, niño. Duérmete ya. Me he quedado quieto. ¡No, no quiero dormir! Es que vale lo que me veo a mí mismo. ¿Qué es esto? Ah, vale, es una luciérnaga. Y lala, como salta. 12 petales cuesta la luciérnaga. ¡Oh! ¿Y la ves? ¡Día 3! Me encanta porque... No hay meses, hay estaciones. Hombre, todos estos juegos sin estaciones, si no voy a la gracia. Y cada estación son 16 días y punto. ¡Y punto, ya está! Bye, frere. Es un calendario distinto. ¿Está cargando o...? Tienes que darle espacio, creo, para salir. ¿No? ¿Qué os sale a vosotros? El sol y la luna dando vueltas alrededor de la Tierra. Efectivamente, igual. Tenía que salirme lo del espacio y no me sale. ¿Dale un espacio a vosotros? No sé. El le dao, pero tienes que darle tú, creo. Se acabó nuestro periplo. Bueno, pues, voy viendo consejos. Ahora hace algo, sí. Ya está. ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Claro que si, llegan cosas del agua. Vale, y veo cosas, en nuestras mixed seeds la cosa avanza, y los cucumbers van subiendo. Nuestras plantas de cucumbers. Los rábanos valentillos, eso si. Vale, ahí riego todo. It's growing healthy. It's growing healthy. Crece de forma saludable. Si, se te pueden pudrir las cosas. Crece adecuadamente. Como podéis ver, la aliada de Neowar no se ha repuesto. Tenemos toda la gaza. Espera, tengo unos días. Que basura, que basura. Es que es orgulloso. Me puede dar algo. Hostia, las abejas cuestan 180. Uuuh. Vale. Barato. Eso digo que tengo 44 caracoles. Pues vente a vender, tío, que en breve... Y las putas... Belletas, ¿para qué sirven? Para plantar árboles. ¿Se plantará algo? No. Ya he intentado, no se puede. Voy a por la... Hay un espacio muy abierto de plantación. Voy a por la red de bichos. Lo he probado. Era aquí, ¿no? Sí. Mira a lo Neowar ahí cazando bichos. Como un loco perturbado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te pasa? No hay nada. Desapareció todo de la tienda. Oye, ¿se trabaja o qué? Se ha enfadado el tío. Se ha robado nada, eh. Oh, dear. Necesito un ordenador. ¿Qué dices? Sí. Nos da como una misión, pero... ¡Oye, tío! ¡Que te han robado la tienda entera! ¿No te has dado cuenta, compañero? Espérate que a lo mejor el otro super también... Se ha quedado medio bug. No, el otro super está bien, tío. Bueno. Ya te ha quedado ganado, tío. Se ha enfadado. Yo que sé. Ostras, cambia todo lo que se compra cada día. O sea, lo que vende. Si vienes... Yo llego a mierda. Vamos a estar súper vacío. La cabaña esta, a ver. A ver, quiero vender. ¿Cómo es esto? ¿Has ido a una cabaña? Sí. Voy a cazar bichos. Tiene una cama que podemos robar. ¿Cómo se vende? ¿En el cajoncito de Shell? Sí. Tienes que dejarlo ahí y darle al botón derecho. O sea, ¿me tengo que meter el inventario de arriba? Sí. Vale. ¡Ve a cazar bichos! ¡Voy a cazar! ¡Bichos! Mira, ahí hay uno. A ver cuánta pasta me da. Tienes que darle justo, si no te lo pillas. Dragonfly, una libélula. A ver, si esto es un juego japonés, tiene que haber escarabajos. Para vender. Así que, ¿dónde coño están? ¿Cómo, cómo? A ver. ¿Dónde estoy? ¿Te aclaras o qué, Foxito? ¿Plays? ¿Y ahora? ¿Sell? ¿Pero dándole al mismo bicho? No, al cajón. Pues sí, hay una cabaña aquí. ¡Hostia! ¡Hostia! Te has hecho rico. Ahora, cuando acabo de vender todo, os digo lo que tengo. ¿Has disfrutado fructífero o qué? Ya te digo. Ah, pues sí que hay animación de nadar, porque estoy nadando. En el mar quizá no, pero... Vale, he visitado a la cabaña. Había como una especie de cama y poco más. Y el tío está aquí intentando vender algo, pero que tu tienda está vacía, compañero. ¿No te has dado cuenta de que...? Conseguido 2.704. Tenía 10. Tenía 10. Venga, pues vete al shipping station. Primera compra va a ser eso y luego el catálogo. Espera. Un momentito. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Está pasando algo o no? Ah, vale, que no me entere yo que está pasando algo. ¿Qué dices? Vale. ¿A dónde es el...? ¿Qué hay que comprar? A ver, decidme. Yo soy el... Aquí estoy en el super, vente al super. Socio mayoritario. Que te hago de personal shopper. Pero te cobraré, eh. Sí, hombre, ¿encima qué pago yo? Va. Lo de bichos, por ejemplo, ¿no? Primero. Lo que sea más importante, va. Primero cómprate lo de bichos. Está aquí, Booknet. Vale, 60. Porque es importante para conseguir pasta. ¿Y el milker? ¿Para qué es? Para cuando tengamos vacas, tío. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Tengamos pollos. Vale. ¿Qué me falta de aquí? Y luego de aquí el Shipping Station, que está aquí. Es como una caja con un cuadrado amarillo. Y el set sign... Ah, vale, señal. Shipping Station está ahí abajo. Sí. Shipping Station. 2.500 pavos. Hostia. Pues me quedo con 144. ¡Vámonos! Pero falta el shipping catálogo. Claro, pero... Primero lo importante. Primero que podamos vender. Y que nos puedan traer cosas. ¿El smoker? ¿El smoker qué es? El smoker es para el lapiario. Para poder... Cuando empecemos con el tema de las abejas. Ah, vale, vale. Las abejas, sí. Que si encontráis una abeja, guardarla. ¿Ah, sí? Sí. Cuestan caras, eh. Cuestan muy caras. Pero hay dos tipos de abejas. Abeja reina, que es para empezar una colonia, y las abejas normales. La de ahora la puedo vender, ¿no? Las trabajadoras. Yo tengo una trabajadora aquí. No, no las vendas. Luego las utilizaremos. Guárdalas. Se pueden dejar en una estantería. No tiene sentido, pero... Se queda ahí quieta, ¿no? Se queda quieta, ¿no? Ni un bote de cristal ni nada, ¿no? No. Bueno, antes era así. Ahora no lo sé. Eh... Pues volvemos a casa y haremos una explicación. Ya estoy... Moviendo. Una mariposa. En el camino a casa. Limpiando la playa. Ahora te la pillo yo. ¿Qué cojones? Toma. La pillé. Claro, luego vendemos. Entonces luego cuando recojamos esto, pues uno habrá que ponerle la señal. He comprado otra señal para las cebollas, que por cierto no es nada simétrico esto, pero vale, va. En el momento no había simetría. No, había pasto verde. ¿Dónde colocó la ship in the station? Ah, aquí en la entrada. Donde estaba en el juego original, ah. Aquí. ¿Dónde? Aquí, en este web. ¿Aquí? Sí. A ver cómo queda bien. ¡Hostia! Sí. No, así no me gusta nada. Ha quedado horrible. ¿Cómo se quita? Con el martillo. Sí, con el martillo. Que por cierto me debería comprar uno. Va, por la vida, ese martillo. ¿Cojones? Se ha metido adentro el martillo. Claro, porque es para vender. Eh... Se tiene que poder de alguna... Ahí estamos. Ahora. Vale. ¿Cómo se colocaba esto? No de acuerdo. Tienes que mantener el botón derecho y entonces con las ruedas rotas. Si es lo que quieres es rotar. El izquierdo será, ¿no? No, derecho mantenido. El izquierdo. Bueno. ¿Sí? Es verdad que era el derecho. Sí. Es que el izquierdo, ya está. Vale, entonces. Te explico. ¿Lo has puesto justo al revés? ¿Es posible? ¡Sí! ¿Sí? Está aquí el símbolo, sí. Está aquí el símbolo. Ah. He mirado la flecha, digo. Será por eso. Es justo al revés. No pasa nada. Entonces ahora no tenemos ni que... No tenemos que ir a venderlo. Lo ponemos ahí y al día siguiente nos viene una caja llena de dinero. Full of money. ¿Los bichos y todo también? Todo. Entonces, eh... ¿Ves que tiene seis huecos? ¿Y se carga alguna comisión? No. Seis huecos. Seis huecos de distinto tipo, ¿no? Seis huecos de distinto tipo. Y entonces al día siguiente llega una caja con todo lo que hayas comprado por catálogo y el dinero de lo que has vendido. Vale, ahora la pregunta. Es... ¿Los seis huecos esos son compatibles? Ah, he puesto la mariposa. Entonces... ¿La ves tú, Alex? ¡Ostras! You don't own this shipping station. ¡Mierda! ¡Hostia! Hay que comprar una para cada uno. ¡Oh! A lo mejor con chitas, loco. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues tendremos tres. Entonces... Ahora hay que colocarlo en otro sitio mejor entonces, ¿no? Aquí. Bueno, yo lo dejo aquí. Una ristra aquí. ¿Qué te parece? Aquí. ¿Ahí? Mira, va. ¿Vale? Pues quito... ¡Cagada! Alex, correo, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ves... Cuando colocas todo, ves lo que vas a cobrar al día siguiente. ¿Ah, sí? Sí. Ya lo verás. Cuando la coloques, lo verás. Vale, pues le voy a colocar esto. Así. Sí. Entonces, ahora coloca algo dentro. La mariposa. 48. Hostia, 48 la mariposa, eh. ¿Qué te parece? Entonces, al día siguiente te llegará automáticamente. ¿Ya me la puedes robar? ¿Me la puedes robar, tú? Mmm... No. No, no. Guay. Sí. O sea, a coger bichos y a coger conchas y cosas. ¿Habéis regado ya hoy? Sí. Bueno, está regado, sí, se ve. Diferente un poco. Ah, es verdad, sí. Sí. Pues voy a cazar bichos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bichos! Claro, entonces seguramente también habrá que tener tres catálogos. Sí. Es que cada uno compre lo que él quiera con su dinero, claro. A ver, tiene cierta lógica. Sí, bueno, sí, bueno. Bueno, porque... Bueno, se podrían hacer como cuentas. ¡Mira! ¡Una mariquita! ¡Pop! ¡Marecón! ¡Ja, ja! Las mariquitas están en los árboles. O sea, que no miréis por el suelo porque no están. Sí, están pegadas a las troncas. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un bicho palo! ¡Ostras! ¡No se ve! Ya, eso debe ser caro. No se ve, tío. He pillado esos tabones por ahí. Son de color marrón y están en las raíces de los árboles. ¡Flipa! Mariposa monarca. Yo no las voy a vender, las voy a coleccionar. Bueno, se desbloquean en la colección, que es la segunda pestaña. Cuando las coges... Y puedes ver todo lo que hay. Hay escorpiones, mantis, cigarras y algunos más difíciles de encontrar. Y, evidentemente, hay escabarabajo rinocerente, que lo ha dicho Neowar antes. Por eso... Por eso... Por eso... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pues... ¿Dónde podríamos investigar? A ver, hay una montañaca... El bosque, el bosque este tiene bichos. A ver... Aquí hay un bosque. Mira, luciérnagas, luciérnagas. Voy a ir al otro bosque. Claro, si salimos de noche, podemos encontrar luciérnagas. No, no hay día también ahí. Se ven menos. No, soy igual. La luz. Bueno, si se ven menos. Vale. Me vas a vacilar tú a mí, ¿de qué? Vale, perdón, perdón, perdón. Oh, mariposa rosa. Pink butterfly. Pink butterfly. ¿Qué es esto? Oh, luciérnagas. Oh, damantis. Oh, firefly. Firefly. Me estoy forrando, loco. Me estoy forrando, loco. Me estoy forrando, loco. Deja las semillas. Vamos a acoger bichos. A ver. Mira, llegan las montañas nevadas. En el frío hay muchos insectos, eh. No sé más. No me da más pasta. Las semillas llegan a un punto que nos demoran. Pero ahora mismo. Del hielo no creo que haya muchos insectos, Alex. No, pero estoy mirando porque hay casetas. Y puedo conocer a un ermitaño y me voy a ir con él y abandonaros, ¿sabes? Pues mira, acabo de llegar al pico más alto de todo el mapa. Y no hay una mierda. No hay una mierda. No, pero lo están ampliando, así que algo habrá aquí. Lo que sí que han puesto son minas, pero a saber dónde. Tampoco... ¡Oh! Minas antipersona. ¿Puedes explotar? No, idiota. Tonto que dé. Más tonto y te haces daño al andar, chaval. ¿Cómo? Si tienes un muñero o algo así, ¿de dónde te hace daño al andar? No, pero... El deber de tontoado creo que cree muñeros. No, no, no. Hay la leyenda de que tu cerebro mide si eres demasiado tonto y te puede dar algo. Es decir, ya basta. Y te dice, ya basta. Basta. Enough. ¿Dónde estoy? Lo divertido que me pasó a mí con... ¡Oh! En el mapa salen las luciérnagas. Ja, 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 ja. ¿Sí? Sí. Sí. Son muy pequeñitas, pero son puntos de luz. Sí, sí. ¿Pull? ¿Qué es pull? Tirar. La, 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 la. Pull. Hostia, pero es chungo de encontrar, ¿no? Mírala. Mírala. Sí, sí. Pues sí que es verdad. En el mapa se ven las luciérnagas. Up. Bueno, voy a dejar las cosas antes de que llegue la noche. A ver lo que gano esta noche. Ja, ja, ja. Mariposa. ¡Ah, no! ¡Una polilla, tío! Polilla, mariposa. Buah, pero son difíciles de ver, ¿eh? Pero entonces, las ganancias de las huertas, ¿es como las repartimos? Porque... Claro. No me da igual. Al fin y al cabo, es por un bien común. O sea, el dinero, pues bueno, pues... 342, por sois bichos de mierda. Pues mira, de momento, tenemos tres cosas. Pues que cada uno elija una y ya está. A mí me da un poco igual, o sea... Pero bueno, el dinero es para comprar cosas para la casa también. Claro, no hay más. O sea, da igual. Ahora mismo da igual. ¿No se puede pasar dinero? No tengo ni idea. Sería la clave. Si se puede dejar en algún lado, pues... Da igual que lo recoja, luego se viene entre tres la cosecha y ya está. A ver, puede que sí, que haya algún tipo de hucha o algo, pero no sé. Mira, ya está. Tengo sueño. Si alguien está por casa... Voy a la cama. Bueno, pon para vender todo. Sí, lo he puesto ya todo para vender. ¿Cuánto vas a recibir mañana? 300 y algo. Por coger seis bichos. Vale, perfecto. Vale, yo voy a cruzar la montaña otra vez. Vuelvo para casa. Hola, soy el señor. Me estoy viendo. Toma ya. ¡Día 4! Mira, ves el hacedor de... el seed maker, hacedor de semillas. ¿Cuánto vale? Most tools work better if you hold the button... Trata para el cero de la luna. Sí. Estaba ahí con la luna dando vueltas. Mira, ya está. Buah. Qué guapo, se puede jugar... Me dice, si compras una pelota podrás jugar con tu gato. Tu puto perro. Espera, ¿dónde está la casa? Voy. Voy a vender, no he cocinado mucho. Espera, espera, que creo que... ¡Ay! ¡Mierda! Es una caja. Sí. Y la has dado. ¡Me ha dicho el viejo convertido en caja! Y la has dado, ¿no? Sí. Solo se rompe y ya está. Sí. Bueno, era para que se viera. Ya luego lo vemos. No me ha dado tiempo. Pero sí. Así es como consigues el dinero. O sea, tu venta llega el día siguiente. ¡Toma ya, saltamontes! Hostia, pues... Las bellotas... 7 bellotas, 84. No es mucho, pero... Mira. Si veis por ahí... Voy a regar un poquillo. No, no. Es que está claro. Oye, bellotitas... ¡Ay! Por el suelo caen del... De los árboles grandotes. Incluso aquí en casa acaba de caer una, po. ¡Uoh! Esto va... Esto va en marcha, eh, chavales. ¡Acho va bé! Entonces, ¿cómo saber cuándo están para recoger cuando... Enfocas la planta y sale verde? No hay más misterio. Hostia, tenemos lechugas. No se va el suelo este, eh. Compro mi shipping station, eh. ¿Ya tienes la pasta? Sí. ¿Qué crees que hice? Ayer. ¡Le money, le pasta! Bueno, dejamos el capítulo por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo de Staxel. A ver si consigo... Veo que Fox ya... Empieza el día ya. Empieza con 84 para mañana ya. Ahí trabajando. Trabajando a tope. Tenemos girasoles. Muy bien, chicos. Estamos ya... Esto empieza a funcionar. Nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! Chau. 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 Chau.